Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal Bueno chicos Hoy día Gire en la ruleta Y como ya pueden ver Me salió a Megumin Este creo que es Después de dos días De que me salió Kira Que me salió Light, así que nomás me falta El Goku Drip Que es el que me toque Quiero que me toque Goku Drip Pero bueno Acá tenemos a Megumin Que La verdad que Vamos a ver Como es sus animaciones Cuanto DPS hace y todo eso A ver, entonces Lo que voy Estoy haciendo aquí en Anti-World Estoy en Anti-World, no tengo el último mapa Por el simple hecho de que Hay personas en el último mapa Y no van a poder ver Las animaciones Así que estoy acá Voy a hacerlo con el boss Acá El boss pequeño Que está acá Entonces Voy a Acá tirarme un Me salió Al nivel 113 No lo levelé No la levelé El que no más le doy O sea, dos niveles Pero la Megumin No la levelé Pero bueno Vamos a ver De cuánto hace Cuando hace la habilidad De cuántos ataques Así que hace En 1 Hace en 2 Hace en 3 Hace en 4 Hace en 5 En 6 En 6 En 7 En 8 Hace en 8 Y como pueden ver Hace una Explosión gigante Y la animación De verdad que está Muy buena Me encantó Pero creo que me gustó más La de Kira No sé Como que la de Kira Tiene más detalle Pero tiene su toque ahí Entonces Vamos a ver Lo que sería Su DPS Con los golpes El DPS Que hace con la habilidad Entonces Máximo De DPS Que hace con los golpes A nivel 113 Como de 26 27 No tengo Los críticos activados Ni el autoclicker Como pueden ver Y con la habilidad Sube a 116 No 126 Algo Algo si vi Pero acá pueden ver Que no tengo El crítico Ni el autoclicker Así que Vamos a ver Cuánto hace 123 El máximo De DPS Que hace Megumitzola Es de 123 A nivel 113 Yo Creo que O sea Está bien El DPS Ahora si vamos A Kimera Island Vamos a compararlo Con otras tropas Que tengo Ahorita mismo Bueno Cambio un poquito Mi equipo Me cae otro 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 Quirito Y un Obtuvo en un adulto Por cierto Chicos Ahora ya hago Un millón Un millón máximo Ya Pero bueno Vamos Vamos a compararlo Junto a Un millón máximo A un millón máximo Y voy a ver Exactamente Ahorita mismo Recuerden Que está Que está El Quirito A 105 Pero igual El Quirito A 105 Le ganó A Akira Le ganó Akira Por un segundo Así que bueno Vamos a mandar Primero a Akirito Y después En la Megumitzola Le den Como más Chances A Akirito Ahí Akirito Ya recara La habilidad Me engaza La habilidad Creo que lo mata Si lo mata Y Kirito Estaba A media vida Entonces Que pasa Creo que Que pasa Con estos personajes Yo creo Que estos personajes La habilidad Quita mucho Ok Estas Las habilidades De estos Quitan mucho Pero bueno Megum Creo que Hace lo mismo La misma habilidad A los mismos golpes Que digo Entonces Vamos a Ahorita Compararlo Con No Saben que A ver Miren Voy a Voy a Voy a Darle Como Bueno Primero Voy a matar Este Voy a Darle Como Dos Segundos Akirito De que Voy a Darle Dos Segundos De chance Para que Para que Te cargue Su Habitito Eso Pero Como Vieron Osea En Megumi Está Muy Bien Que la Va Andar Va Andar Kirito Hace Uno Hace Dos Y Hace Tres Deje Tres Golpes Osea Lictamente Le deje Tres Golpes Va Ya Recargó La Habilidad La Habilidad Quita Mucho Pero La Habilidad Migo Miren Miren Nuestra Tilea Nuestra Tilea Como Dos Tres Cuatro Tarda Como Cinco Segundo Como Cinco O Cuatro Segundos Más Matar El Kirito Amigo Igual Está 105 No No Quiero A lo mejor Le puede Ganar Osea A lo mejor Kirito Le puede Ganar A Megumi Pero Que Pasa Yo No Le voy A Estos Kiritos Lo Tengo De Rellino Hasta Que Obtenga Otro 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 Secreto O El Kilo La Verdad Que No No Tengo Expectativas En Kilo La Verdad Creo Que Va Le va A Ganar Megumi Pero De Paliza Por El Simple Hecho De Que Light Chicos Light Light Le Ganó Kilo Está Nivel 105 Pero Si Es Que El Problem De Kilo Es Que Hace La Habilidad Es Solo Un Golpe Y La Había No Quita Tanto Entonces Ahí Van A Ver Que No Hací Tanto Daño Puedes Recargar Otra Vez La Habilidad No Hací Tanto Daño Entonces Megumi Ya Recarga La Habilidad Y Lo Está Kilo Ok Y Miren Lo Está Kilo Y Por Menos Kilo Estaba A Mita De Vida Pero Ni Eso Ni Eso Y Talmente Kilo Kilo Ni Si Que Le Dejó A Mitad De Vida Cuando Ya Le Esté Quilio Migo O sea De Verdad Que Me Alegro De Quitar Este Kilo No 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 Les Recomiendo Que Vayan Por Que Es Lo Por Favor Vamos A Probar Con Acá No Que No Me Kilo Bueno Si Ustedes Ya Saben Si Quieren Ver Más Más A Detalle El Kira El DPS Que Hace Y Todo Eso Kira King Gana La Comporación Vayan A Ver El El Video De Kira Que Les Voy A Dejar Una Tres Acá Y Ahí Va Estar Y Solo Les Digo Que Si Quieren Ver Más Detalle Akira Solo Vayan Ahí Y Ya Estaría Bueno Primero Para Darle Más Chances Akira Lo Va Lo Va Acá Pero Creo Que Atacar No 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 Lo Lo Es que Tiene La Habilidad 11 Golpes Lo Malo Entonces Me Guminase La Habilidad Y Boom Ya Mientras Que Kira Hace Llegando Me Creo Que Por 13 Segundos Creo Pero Creo Que Si Kira Hubiera Hecho La Habilidad Más No Se Lo Hubiera Hecho No Se Por Menos Que Se No Se De 9 Golpes Estaría Bien Pero Lo Sé De 11 Entonces Es Como Creo Que Es La Tropa Más Lenta Que Tengo A Mi Equipo Creo Que Le Voy A Dejar Que Haga Dos Golpes Y Voy A Mandar A Megumin Dejar A Tres De Hecho Creo Que Por El Simple De Eso De Eso Le Va Ganar A Megumin Por El Simple De Que Hace Más Rápido La No Ni Eso Aunque Si Que Hay Que Decir Que Kira Hace Más Rápido La Habilidad Y Saca Mucho La Vida Saca Mucho Megumin Se Por Ahí Pero También Quita Mucho Entonces Quisiera Compararlo Con Otro Pero La Verdad Que No Tengo Tengo El Adulto Y Al Dio Pero Sería Sería Trampa Por El Simple De Que Esto Es Abuso Amigo 22 Billones Mientras Que Hace 19 Y Creo Que El Adulto Hay Recarga Más Rápido La Habilidad Pero Bueno Primero No 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 Les Enseñé Pero Ahorita Les Voy A Enseñar Lo Que Sería El Poder Máximo De Que Tiene Megumin Está Y Le Puedo Poner El Nivel Máximo Digamos A Ver Nivel Máximo Hace Un Billón Cosa Que No Si Akira Ya Saben Que Ver El Vídeo De Kirai A Ver A Nivel 110 Digamos 13 Millones Hace Como Algún Adulto Creo No 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 110 Hace 13 Millones Vamos Quiero Ver Con Quien Se Compara Creo Que Se Compara Con Con A Ver Por Ejemplo Hace 13 Millones No Ni Eso No Tengo Rengoku Pero Se Lo Pongo Acá Si Se Compara Con Rengoku Pero Bueno Chicos Como Yo A lo Mejor Algunos Saben El Legendario Shining Es Como Tiene El Mijo Daño Que El Mítico Normal Así Que Se Compararía Con Rengoku Y La Verdad Creo Que Se Comparé Con Rengoku Pero Vean A ver Ten Al 103 Opa El Autoclicker Dejeme Quitármelo Toque De Esperanza A ver Digamos Pongámole Al 103 103 Hace 19 Millones Es Lo Que Le Tengo Ahorita Porque Te Dan Amigo Al 103 O A Mí Me La Dieron Así Y Hace 19 Millones Entonces Es Buen Daño La Verdad Es Muy Buen Daño Si Estás En Mapas Como Por Acá Yo Ya Dicho Esto En El Vido De Kira Pero Si Te Salen Estas Tropas Creo Que Te Puede Ser Si Si Tu Play Te Pueden Servir Mucho Pero Mucho Pero Mucho La Verdad Que Creo Que No Se Comparé Contra Un Cliff Normal 22 Aunque Creo Que Men Si Hace 2 M Mas Un Ford Pero No Supiera Por Que Apacile For Ya Es Ya Mítico No Sé Por Quién Sigue Haciendo Como Rengoku No 18 No De hecho Acá Megumi Haciendo 13 Miren Que Haciendo Más Que Rengoku Así Que Te Estaría Estarías Como Llevando Como Una Mítica De Slayer Corp Si Te Sale Un Amigo Mín Y Eso Eso De Verdad Que Para Free Play Si Tú Eres Free Play Eso Te La Verdad Que Tienes Mucha Suerte Igual Ripper Es Muy Bueno Para Empezar Pero Si Te Puede Servir A Ver Digamos A Nivel 120 41 Millones Está Bien Yo Creo Que Está Muy Bien Y Digamos A Ver 130 120 Millones Bueno Ahí Sakin Ahí Si Es Que Si Le Sale Men Men Entra Su Equipo Pero Bueno Chicos Yo Le Digo Que Creo Si Si Entra Mi Equipo Exactamente Ahora Este Es Mi Equipo Esta Primera Fila Pero La Verdad Que Está Muy Bien Está Muy Bien Y Si Te Sale Como Cuando Eres Un Free Play Está Bastante Bien Y La Verdad Que Te Puede Servir Mucho Te Puede Ser Bien En El Último Mapa Mercader Que Es Inútil Estalmente Bueno La Verdad Que Creo Conclusión Creo Que Está Bien Si Tú Eres Si Tú Eres Free To Play Ok Si Tú Eres Free To Play Te Recomiendo Que Farmes Y Vayas Por Clifford O Por Manetic Así Pero Bueno Chicos Ya Saben Si Les Ha Gostado Este Vídeo Te Pueden Dar Un Like Pueden Comentar Si Es Que Su Opinión De Megumi La Verdad Que Para Mí Están Bien Está Ok Pero No Está En Neta No Está En Meta Por Ser Una Tropa Antigua La Verdad Pueden Comentar Ahí Otra Vez Ahí No Se Está Bien O Es Muy Mala No Entraría En Equipo O Tant Que El 90% De Lo Que Están Viendo Este Vídeo No Está Suscrita Así Que Te Invito A Que Te Suscribas Y Así Vas A Poder Ver Más Showcase De Cualquier Otro Personaje O Cualquier Otro Juego Que Subamos Así Bueno Chicos Eso Fue Todo Por El Vídeo Así Que Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Cuando Any Fighters A Lo Mejor Otro Juego Random Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima Así Que Chao